Y en cada respirar yo sé, yo sé que estás ahí Y en la oscuridad yo sé, tú eres mi dirección Y me pongo a pensar, que sin merecer tú estás ahí Y quiero decirte hoy, que te amo más y más Que la vida no es igual, sin tu amor yo no te dejaré jamás A tu lado yo quiero estar A tu lado yo quiero estar Y en cada respirar yo sé, yo sé que estás ahí Y en la oscuridad yo sé, tú eres mi dirección Y me pongo a pensar, que sin merecer tú estás ahí Y quiero decirte hoy, que te amo más y más Que la vida no es igual, sin tu amor yo no te dejaré jamás A tu lado yo quiero estar Y quiero decirte hoy, que te amo más y más Que la vida no es igual, sin tu amor yo no te dejaré jamás A tu lado yo quiero estar A tu lado yo quiero estar A tu lado yo quiero estar I quiero decirte hoy, que te amo más y más Que la vida no es igual sin tu amor, yo no te dejaré jamás A tu lado yo quiero estar A tu lado yo quiero estar A tu lado yo quiero estar